El gobernador Margo Tierres firmó un convenio de colaboración recíproca para capacitaciones con 14 sindicatos que se agrupan en la CTA Neuquén. Forma parte de la continuidad del trabajo del Ministerio de Gobierno y Justicia con el sector. Mis felicitaciones para cada una de las representaciones de la CGT. Este es un gran logro de todos ustedes y de los trabajadores que ustedes representan. Y este es, en coherencia, un mensaje de reciprocidad a la sociedad que exige de esto. La economía no es mágica, es fruto del esfuerzo de transpirar la camiseta. Y yo hoy he venido aquí, en el Día de la Lealtad, con mi presencia física, a felicitarlos y reconocer el trabajo que durante muchísimos años ustedes han llevado adelante defendiendo a los trabajadores. Pero también a renovar el compromiso de que los necesitamos por muchos más años. Porque tienen la experiencia, la capacidad. Han enfrentado distintas tormentas y dificultades como por ahí hemos tenido este año. Y siempre, siempre con respeto, con amabilidad, priorizando el interés común, hemos sabido salir adelante.